En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Váez Ceja, convocó al Gobierno Federal y a la Suprema Corte de Justicia a declarar a Michoacán como Estado en Emergencia Humanitaria y Social ante la ola de violencia que enfrenta en los últimos meses. El Gobierno Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para declarar Emergencia Humanitaria y Social en Michoacán a fin de instrumentar un componente de ayuda humanitaria y que dicten las medidas necesarias para mejorar la atención de la población afectada. El líder partidista dijo que en esta emergencia humanitaria debe enfocarse a los municipios de la Tierra Caliente y Costa donde la población ha sufrido malos embates de la violencia. En concreto, el Valle de Apatzingán y también para la costa y la franja de municipios que colinda con el Estado de Jalisco. Es donde más se requiere que se instrumenten programas emergentes de apoyo, abasto de medicamentos, alimentos, programas sociales. Víctor Váez también criticó el regreso de Jesús Reina García a la Secretaría de Gobierno Estatal. Podemos inscribirlo como una operación cicatriz que emprendió el secretario de Gobierno o el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para que volviera a la Secretaría de Gobierno, a pesar de la forma poco ortodoxa del regreso de don Fausto cuando aún no había vencido el término de la licencia que fue solicitada en el Congreso. Basado en estadísticas nacionales, el dirigente perredista dijo que el pasado mes de octubre fue uno de los más violentos para Michoacán desde 1998 con un registro de 114 homicidios contra 128 que ocurrieron aquel año en solo 30 días. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.